Bueno chicos, pues estamos aquí con Brinkos Vieras, el payaso más popular de México. ¿Qué tal Brinkos? ¿Qué tal mitito? Bien contento, bien feliz, bendito mi Dios, con mucho trabajo acá por todo México y Estados Unidos y te agradezco bastante esta videollamada, amigo, la verdad me siento, me siento horondo, me siento, es un orgasmo y te agradezco por ver mis videos y por estar ahí, pues todo me encanta. Siempre, siempre al toque, ya bueno, desde que te descubrí por ahí navegando por YouTube y demás, la verdad que siempre ha sido súper, súper gracioso y súper divertido reaccionarte y es un placer tenerte ya no en el canal, sino poder hablar contigo también y hacer esa... Hoy te iba a preguntar y le entiendes de repente a mis chistes, a lo que yo hago, porque hay palabras que a lo mejor no son muy comunes allá en España. A huevo, yo entiendo México porque realmente, bueno, yo llevo cinco años reaccionando a cosas de México, he estado en México dos veces, yo he estado cuatro meses en México y es verdad que me he empapado de toda la cultura y todo el humor y es algo que para mí, ahora mismo es como entender humor español, es exactamente igual. Dale, excelente, excelente. Sí, no, la verdad que es increíble, además el humor negro que utilizas, a mí me encanta, es un humor negro, entonces pues se juntó, se juntó todo. Así que, bueno. Ringo, ahora una de las preguntas quizá un poco más comunes que te puedan hacer, pero nos resultaría interesante saber qué es lo que te ha hecho convertirte en lo que eres, o sea, ¿cómo has descubierto esta vocación y qué es lo que te ha inspirado realmente en hacerlo? Fíjate que yo inicié, estamos hablando un 30 de abril, ¿eh? Hace poquito que me hice, mis 28 años de payaso, yo me hice en una iglesia católica. ¿Quién lo diría? Gente, todo el giro que ha dado mi vida, yo me hice un 30 de abril en una iglesia católica, yo pertenecía al grupo de jóvenes del coro, de los que daban pláticas y todo, y un 30 de abril les iban a hacer fiesta a los niños, de ahí de los que iban al catecismo, ¿verdad? Para hacer la primera fiesta, esos niños cada domingo iban, y se les hizo un evento del Día del Niño y actividades, había una peluca, un traje de payaso, maquillaje, pero nadie quería, este, les daba pena a los amigos, les daba pena, y llegué yo, que era el más aventado, le dije, yo mero, yo mero, dale, me pintaron las muchachas, unas amigas me maquillaron, me pusieron una peluca de estambre, así muy, muy, muy grandota, y un traje que me quedaba bien apretado de acá abajo. Nos traía bien un caos. Sí, no, no, claro, vale, ¿y el maquillaje era el mismo? O sea, ¿el mismo que no es actualmente? No, no, yo me acuerdo que nada más me puse dos bolsas, así con un color rojo aquí, y en la nariz nada más, no había un fondo blanco, no había nada, el maquillaje lo fui modificando poco, 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 y ahí fue mi inicio en una iglesia, me gustó mucho, fíjate, me sentí como que yo era otro, como que saqué el otro yo que tenía por dentro, la verdad, el maquillaje me da mucha confianza, porque detrás del maquillaje sí soy medio, este, soy medio penoso, pero el maquillaje me dio libertad y me sentía a gusto, y me sentía más a gusto maquillado que desmaquillado. Qué bueno, o sea, que hizo que sacase esa parte extrovertida que tenías dentro, ¿no? y pudiese relacionarte y hacerte un poco, pues, acercarte a ciertas personas o hablar con más, bueno, más extrovertido, ¿no?, en ese aspecto. Ajá, y fíjate que después de ese evento, a mí me regalaron el traje, el maquillaje y todo, y yo lo empecé a usar para ir a cualquier evento, me invitaban por decir, un amigo cumpleaños, oye, cumpleaños, invito a mi casa, voy a hacer fiesta, y yo me iba maquillado, o sea, yo no necesitaba, les caía de sorpresa, pero maquillado, y me gustaba, pues, este, echar el ajo ahí con los amigos y todo, y me empezó a gustar, lo hacía como de hobby para sacar mi estrés, y este, se fue forjando, se fue dando, hasta que de repente me pagaron por un evento, me acuerdo acá en aquellos años eran 100 pesos, estamos hablando como 5 euros, como 5, 5 dólares más o menos, me pagaron por mi primer evento, y este, me empezó a gustar, dije yo, pues, me pagan, me divierto, y me encantan, y aquí soy. Así es, sí, yo creo que es la clave, ¿no?, que lo empezaste, o sea, todo buen trabajo, sobre todo de este aspecto, cuando eres comediante, o por ejemplo en Mundillo, que empezamos realmente porque nos gusta, porque es algo que nos divierte, que nos entretiene, y sobre todo yo creo que lo que más nos llena, yo hablo por mí, pero creo que puedo hablar también ciertamente por ti, es el hacer reír a la gente, el entretener. Sí, sí, pues es algo, como te digo, que me encanta, y ahorita, pues, benditas redes sociales, que son las que nos han levantado un poquito, yo siempre he tenido igual mucho trabajo, toda mi vida he trabajado bastante, yo ahora de los payasos, dígate, cuando yo hacía show infantil, yo, dígate, hacía, ¿sabes?, ¿para cuántos eventos te gusta que yo hacía en un año? O al mes, para no ponerte la cara difícil. Pues al mes, no sé, 6, 7, a lo mejor. No, yo me aventaba descansando, fíjate, yo descansaba el lunes y martes, le vamos a quitar 8 días al mes, le vamos a quitar, van a quedar 22. Ok, 22 días. Bueno, en 23 días yo hacía 80 eventos. Pero, o sea, ¿cómo te daba la vida? Eran 4 o 5 eventos diarios, eran 5 eventos diarios, o sea, andaba de un lado y luego para otro, y para otro, para otro, obvio, local, aquí mismo, donde en el municipio, en el área donde yo los hacía, llegué a hacer hasta 1.000 eventos en un año. 1.000 eventos, es una locura, o sea, sí te tiene que gustar mucho. Nomás que me empezó a afectar la voz por el exceso del trabajo, y hasta que dijimos, pues vamos a cobrar un poquito más, y a trabajar menos. Pero ahora ya no jala eso, ya no puedo, ahora quiero trabajar menos, y no puedo. Me están hablando de todas las ciudades, de muchos países, y pues bueno, aquí andamos sobre la marcha. Oye, eso está muy bien. Al final, quiero decir, que te haya ido así de bien al principio, pues obviamente, como todo, tiene un extra esfuerzo, ¿no? Y ahora, como tal, sí te podrías permitir el trabajar menos, pero al final te reclaman. O sea, el público te reclama. A ver, pero fíjate, antes hacía, por decir, en una semana hacía 20 eventos. Hoy nomás hago tres, pero es más cansado, es más cansado, porque ya lo sé, son en diferentes ciudades, este, o brincas de México a Estados Unidos, son aviones, son por carretera, viajan, pero la verdad, muy contento, la verdad, por más cansado que ande uno, bueno, al menos yo, por muy muy cansado que ande, muy cansado, me maquillo, me dan mi micrófono, me subo al escenario, y ya, me convierto, y soy yo. La gente vibra, y yo a ellos, y se hace la, se hace el chavo bien. Se hace el de la madre, ahí está, el pinche brincos duras, bien malo. Me alegro, me alegro, me gusta escuchar esto. Bueno, quiero preguntarte, mojate un poquito, ¿cuál es la ciudad que más apoyo te ande? ¿Cuál es la localidad en la que te digas? Me he sentido más cómodo. Cómodo, lo que es Monterrey, y la ciudad de México. Vale, o sea, ahí dices que tú, que el público a lo mejor es el público más, mis entendido, Que a lo mejor más te apoyaba en ese aspecto, más se podía reír. Es que de hecho todo, bueno, he ido muchas partes, en Estados Unidos, donde, donde nos hemos hecho unos eventos, que yo recuerdo mucho, que nos fue así, la gente bailaba, brincaba, y te abrazaba, es en New Jersey, pegadito, se lo imagina. Ahí en New Jersey hicimos dos llenos, dos lugares llenos, dos fechas, este, de esos lados, y nos fue chingón, ahí brincamos, bailamos, y echamos el desmare bien chingón. Bien, bien, bien. Vale, pues bueno, entendiendo que todos los lugares han estado bien, ¿hay en alguno, o en algún show que te haya ocurrido, que has tenido algún tipo de percance? Rollo, que a lo mejor hayas intentado bromear con alguien, y esa persona... Hay un video, a ver si lo buscas en mi galería, o igual te lo puedo programar. lo ponemos, sí. Muy viral también, del tóxico, le puse el tóxico. Yo subía a una chica al escenario, y le pregunté, ¿cómo te va con tu galán? Pues más o menos, ¿y qué tal es en la cama, güey? Este, pues, como que, como que lo mandó a la chingada, dijo, no, pues no, no sirve para el sexo. Y como que, enojó el novio, y cuando yo estaba en el evento con ella, todavía la cargué, bailé con ella, subió hecho madre, subió corriendo el marido, yo pensaba que iba contra mí, no, se fue contra ella, ahí entraron la universidad, y se lo llevaron, no lo sacaron, solamente lo bajaron del escenario, se fue a la mesa, y luego le pegó a la mesa bien fuerte, y la gente ahí fue donde, donde toda la gente le empezó a inventar botellas, y todo, y ya tuvieron que sacarlo, por tóxico, por mala onda. Eso es lo de ayer, eso es el único detalle fuerte, que nos ha pasado. Ok, lo pondré, chicos, estará ahora mismo en pantalla, va a salir, vale, para que lo veáis, lo reaccionaré, para que lo veáis, y, bueno, pero está bien, al final, bueno, pues dentro de todo lo bueno, pues oye, siempre hay alguna excepción, que puede perjudicar, pero oye, está bien que al final actúen rápido, y oye, y ya, vale, tengo una pregunta, que bueno, me ha tocado mi pareja, vale, que también refiero a tus vídeos, pero no he podido estar aquí, porque me he ido a trabajar. Quisiera saber, cuál es el momento más emotivo, por el que has pasado, en tu carrera, en toda tu carrera, así que, cuéntanos, ilústranos. El más emotivo, este, fue, un evento, donde, acá en México, tratamos de ayudar a gente, yo ayudo mucha gente, a casas, a hogar, a niños que están, tratamos de, de darles este, lo que ocupan, acá hay, hay un, hay una asociación, es una casa hogar, que se llama, se llama Manos que Sanan, vale, este, y tratamos de apoyar a los niños, con un viaje a la playa, para que ellos conozcan el mar, son, son niños de fase terminal, realmente no, les queda poco tiempo de vida, que lo que hacemos, este, regalarles el sueño, pagarles el vuelo, pagarles, el, la cocina, de repente los cuartos, nosotros pagamos el vuelo y todo, y, y, y mandamos al niño y a su mamá, para que conozca el mal, que bonito, y hace mucho, en un escenario, llegó, me pidieron ayuda, le dije, si vayan, dije, que me pagó una operación, de una niña chiquita, de una niña de unos, seis años, que pagó una operación, de médula, algo así, y este, dije, pues que vaya la mamá al evento, yo era un evento que tenía aquí, en Monterrey, en mi, en mi, en mi ciudad, Monterrey, este, le dije, pues que vaya la mamá, y toda la gente que se tome fotos conmigo, que le coopere a la señora, en vez de, o sea, les iba como a cobrar la foto, pero, algo voluntario, que le regalaron a la señora, y bueno, cuando yo pregunté por ella, dije, que si vino la señora de la ayuda, iba con la niña, y luego, me la subió al escenario, me la subió al escenario, y le digo, a ver madre, este, una niña, culpa por la operación, me saco yo, dinero, no me acuerdo cuánto le di, me saqué, creo que, 100 dólares, me saqué por ahí, algo así, le, le, le entregué a él, y el público, empezó a sacar dinero, todo el público, en ese momento, en ese momento, empezó a sacar público, empezó a sacar el público, este, bueno, acá pesos mexicanos, gente de 500, este, ya, o sea, empezaron a, a darle dinero, o sea, empezamos así, y ahí fue cuando yo me quebré, por, por la reacción de la gente, me emocioné mucho, y, y, y me dio ganas de chillar, y este, no, la gente estaba, es un evento que, que la gente se rió, este, se divirtió bastante, y al final terminamos llorando todos, normal, porque, el, el, el sueño, el milagro, lo hicimos en 5 minutos, en 5 minutos, le juntamos, lo que ocupaba para la operación a una niña, o sea, para que se vea al final, que, que si hay, hay un poquito de fe, en esta humanidad, no, y que al final, de dentro de la gente, sale, sale el ayudar, no, que bueno, la verdad, el pueblo mexicano, en ese aspecto, sí que, sí que es muy, con padres entre, entre todos, no, un poco de familia, y, y os ayudáis muchísimo, la verdad que, que me alegra escucharlo, bueno, brincos, tengo más preguntas para ti, pero, como sé que andas un poco atareado, no te voy a molestar más, y, como sé que a la gente, le va a gustar bastante el vídeo, te quería proponer, una parte dos, en un futuro, que podamos charlar tranquilamente, claro, claro que sí, parte dos, echamos de madre, contamos más anécdotas, porque hay demasiadas anécdotas, de mujeres, de hombres, de todo lo que ha pasado, y es un desmadre, acá los mexicanos, somos un desmadre, y ahorita, tú ves, en los vídeos, cómo se ve ahorita, la gente, se quiere subir al escenario conmigo, para que, para que les diga cosas, y hay mujeres que me dicen, hey, yo vine, me subí, para que me humillaras, para que me digas, chinga, que pagan un boleto, quieren que me las chingue, que me las madre, para que le miente la madre, totalmente, vale, vale, perfecto, pues mira, si te parece bien, pedimos, vamos a pedir mil likes, creo que van a ser pocos, para lo que puede dejar la gente, pero quiero mil likes, y sobre todo, que vayan a tus redes sociales, y que ahí te pongan, ahí una parte dos, con el tito, y sobre todo, antes de acabar, esta parte uno, quiero que nos cuentes, lo importante, lo que viene a ser, lo importante de hoy, que es, dónde van a ser, tus próximas giras. Hola, me dicen, mi sueño hecho realidad, este, yo jamás lo pensé, la verdad, y ahora tenemos una gira, por Europa, este, con esta gran gira, que se llama, se los cargó el payaso, es un comediante, bueno de aquí, que es mi compadre, se los cargó el payaso, es un comediante de Monterrey, que se llama José Luis Zagar, excelente comediante, uno de los mejores aquí, y un servidor, vamos a estar en Barcelona, España, vamos a estar en Madrid, vamos a estar en, en París, Francia, en Ásterdam, vamos a estar también en Alemania, en Irlanda, Inglaterra, y Dinamarca, la gira empieza, el 18 de julio, y termina a finales, principios de agosto, por ahí más o menos, ya después, antes de la segunda, que hagamos la segunda, ya te paso bien, los datos de la fecha, y los lugares donde voy a estar, para que la gente que está por allá, que la gente que reacciona a tus videos, me acompañe, para que vaya a ver buena comedia, comedia mexicana, que no se van a arrepentir, la verdad, se la van a pasar chingón, vayan, porque es algo muy diferente, a lo que están acostumbrados a ver, y no nada más, allá para el rumbo de España, no, en todos lados, la verdad, mi comedia es muy irreverente, como lo dice Miguel Loga, es muy irreverente, y se la van a pasar muy chingón. Yo creo que sobre todo, sobre todo para la gente, que le gusta el humor negro, le va a gustar muchísimo, pero muchísimo, o sea, doy fe, entonces os invito a todos a ver aquí, se los cagó el payaso, y a ver a mi compadre Brincos Dieras, y sobre todo, obviamente nos tendremos que ver, tendrás que sacar un pequeño huequecito, para poder uno ver, y que me mientes la madre, oye la orden, si lo tienes encuerado, pero también, me vale madre, pero ese video ya lo dejamos para otra plataforma, ahora le sale, bueno Brincos, no, mi tito, te agradezco bastante, gracias por tomarme, por tomarme en cuenta, por reaccionar a mis videos, te agradezco, y ojalá, y pues siga la amistad, y seguir compartiéndote videos, para que la gente nos vaya, para que vayan, conociendo un poquito más, del humor mexicano, del humor de por acá, que es lo mismo, al cabo, dices tú, aunque estemos muy lejos, como que ahora somos seres humanos, nos reímos de nuestros pentas, nos reímos de nuestros chistes, de nosotros mismos, y de todo. Así es, la verdad que es un placer, muchas gracias por ser tan buena onda, sobre todo, pensé que ibas a ser más mamón, cuando te conocí, la primera vez, en el escenario nada más, pero sí, la verdad que eres una gran persona, y chicos, como digo, os dejaré toda la información, en la descripción, ¿vale? y, oye, os dejar un like para la parte 2, nos vemos chicos, chau chau. ¡Ahí nos vemos, tíctor! Es el plaf, tío, volvéis de México, te pongo una guitarra clásica, española, uno o dos mundos, de una forma drástica, estáis tan lejos, y os sentís tan cerca, que comentas vídeos, y parece que ya estáis de vuelta, tanto es así, que habéis perdido el norte, o eso es lo que os falta ver, de México Horizontes, eres profesor de la cultura latina, así que pongo un sobre, que no falta tu clase impartida, tu patria es vida, no falta tu clase impartida,